Música Ay guardita mía, muestra reabalicita, yo quiero esas ventas conmigo Mi colojo de grado Mi colojo de grado No pido tener un modelo que son las dos No pido que todos los días se ponga abierta Tampoco le pido que conmigo yo, pero conmigo yo, conmigo yo Mi colojo de grado Mi colojo de grado Ay amor, tú pesas tanto, tú pesas tanto amor Que las llantas de trailer no esconden Ay amor, es una altura tenerte Tampoco le pido que conmigo yo, conmigo yo, conmigo yo, conmigo yo Yo quiero comer, yo quiero comer No puedo pedir que este hombre perdone un camal No puedo pedir que a las doce Música 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 Música